tome sopita sopita ah y fino pues ah amigo para que miren que vean que esta marina es cualquiera ah 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 hay que pasarla por el otro lado la bolada no salta y y anda trayendo no se quien ah la madre de la gatilla mi cuñada a la loren a la loren no pero es que aqui esperense que con el cabalito esta aqui esta otro plato de sopa y falta una carne ay pongan ahi el repitacho de soda hombre no como aqui deje la esa miren para pasar yo para a para aca la voy a pasar para aca si un pollo aca ella quiere una soda miren y si 7 micho 7 micho por alla por donde usted quepa aqui esta tu silla es doña aqui mira ¿Qué tiene la niña? Tírelo. Aquí, amor. Tírelo, amigo. No sale, pues no. No sale, sí. Ténganme en la cámara. También sale, ya. Ahí ya no sale. Nos cayó la paterna. Ey, qué calladito están, bicho. Como usted sabe que es la hambre. Sí, es la hambre, va. El hambre nos está matando. Esperame, me enchufes. Yo tengo otra. ¿Qué? No, no, no. Esto huele. No, no. 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 Aquí está, ya. No, no. 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 Chonori ya tienes. Esa tiene. Y a Mario donde va a sentar usted? Sí, por ahí. Yo aquí voy a ir preparado. Como sepa. ¿Sientes? ¿Aquí me ingresé? Mira, ¿cuántas sillas sacan estas? ¿Sientes ustedes? ¿William acá? Sí, sí. ¿Dos sillas? Sí, sí. Sí, sí. Uno, dos. No van los bandidos. ¿Vale? Entonces, Chonori, Esa es la de la niña Mari, y este es el suyo. Compañero, mi amigo. No, no. Ahí deja. Yo no voy a comer covid. No, no, me quise. Yo no voy a comer covid. ¿Este es? ¿Niña Mari? ¿Este es el suyo? ¿Este es el suyo? Esa es la de la niña Mari. Este es mi suyo. ¿Cuál es la de la niña Mari? 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 ¿Limoncito? ¿Cuál es la de la niña Mari? ¿Cuál es la de la niña Mari? ¿Cuál es la de la niña Mari? Bueno, que Dios bendiga nuestros alimentos, que vamos a recibir ahorita. Gracias a los amigos, el oso, William Ozuna, que Dios me los bendiga siempre. A ellos, a mi amiga Marlene García, a todos los amigos suscriptores que los están apoyando. Ya estamos en casa de Eduardo, estamos ya a punto de comer nuestros ricos alimentos. Si muchos los critican por comer, vaya, que Dios me los bendiga también, porque decirles que todos comemos. Que Dios los bendiga. Sí, que Dios me los bendiga a todos. ¿Cuál es la comida? 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 Provecho a todos, coman. Gracias. Chumelo. Chumelo, siéntese aquí. Este... ¿No es la suya? ¿Aquí me hicieron jalanda? Ya le voy a dar el pollo. No, ese no es su pollo. Es de la niña Mari y ella. Ay. ¿Vamos a comer ese? Hoy me voy a comer este. Hoy es de ella. Y aquí todo tu plazo de comida también. Es el de ella, para ella hasta la mesa. ¿Suyo es? Deme. No, bien. No, bien. No, bien. No, ya le voy a servir a ella. Ya Mari. ¿Está bien ese pollo? ¿No te vas a dar pelado? ¿Qué? No. No, ella no quiere más. Más tarde. Pero Mari. ¿Está bien ese pollo? Le cambio a esa pieza. Ay, estas tortillitas, hombre. William. Hola. Nada. Yo quiero limón, chile. Ya. Espérenme, William. Ya. Ya. Ya me puede ser. No puedo. Salita. Ey, ¿qué le pasa, amiga? ¿Por qué me lleva la cuchara mía? ¿Qué le pasa, amiga? ¿Por qué me lleva la cuchara mía? ¿Qué le pasa, amiga? Ahí hay cuchara. Anda a tres aún. ¿A dónde está, niña Mari? ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa, niña Mari? A ti está, no suena. No suena. No suena. No suena. No hay algo sin nada. ¿Ya comimos. ¿Ya va? ¿Pone niña Mari? Ay, mi hija. Vaya. Gracias. Gracias. Siéntese hombre a la par milla, de ese gustazo, siéntese a la parte de mi papi, de mi hijo, porque ella también me cuidó, bárbaro muchachas, bien, vacasínia Mari, yo le agradezco mucho también, por eso que ahora le estoy recompensando y cuidando el hijo yo a ella, suelte todo, hombre, no le lo consejo pues, de verdad es bárbaro, si pones algo bueno, el pollo lo tenía, ay pongamelo ahí, lo he hecho para todos, gracias Eduardo, con la noviembre Eduardo Paloma Eduardo, con la noviembre Esperate mi amor, que Ronald me marcó y... Ha perdido ahí, ¿verdad? Ah, como va a ver la... Hola mi amor, ¿qué pasó? Vaya, vaya Colocha es y doble, díale Necesitamos para poner plástico Antes de donde... antes del cruce Háblenle a la muchacha que salga un pizza blanco va a llegar por ahí Está bien rica la... no a la muchacha o quién van a traer para que salga Ya la vio Ya la vio Está rica la sopa Así es ¿Cuánto tiene? Solo mi hermana ¿Y la bebé? Mi abuela la vio Mi abuela la vio Mi mamá la vio Pues sí, la abuela ella Recuerdos dice veintiuno de veinte veintiuno veintiuno pero hoy es veinte veintiuno te perdí la banda cierto como Silvia ya veo algo delgada esta rica yo siempre estoy delgada y sal no pusieron a raba hola le sirvo la comida de tu hijo de una vez o cuando el venga mejor cuando el venga mejor hace que le caiga una mosca por ahí pico 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 m hay que delgada por qué se ve aparte Amigo William, quítese la gorra, que el amigo me dijo que se quitara la gorra de usted. Ya, Mincho, baboso, pues. Quítela, Mincho, quítela. ¿Ya te habían baptizado, Chelo? No, porque yo no estoy, no me ven. ¿Cómo me van a, cómo me van a? Chavo, chavo, lo digo, pues, Mincho. Tráigala, pues. ¿Qué le voy a dar a la niña Mari? ¿Está así de Dios? No, pues, sí, dame nada. Gracias por la más tarde. Él tiene la de más tarde. Mentira. ¡Ah, no sale! La niña Mari me va a ayudar. ¡Minchito! ¡Minchito! ¿Qué te lo ha añadido? Tenerla que estoy más caldo. Esa es mala educación esa, Minchito. No, 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 no. Mari es mi amor, di la canción, va. Es bonita, me la hicieron a mí. ¿Pero la dedicaron? Sí. ¿Cómo ve ella? No tenga pena ahí a la niña Mari. No estoy, no. Viera que yo sí le tengo pena. Ya veo, ya. Ya me doy cuenta. Verdadero. Como dijo, verdadero. Verdadero, por favor. A la chelona no le gusta el pollo. No. ¿Qué pasó? Ah, vaya, pero cuando me engarró. ¿Va? Cayona, mi gota. Eso era en la ropa. Pero es tuya. Sí, va. Así va a estar más al aire. ¡Esa! A Guayo le hubieran puesto una gallina con la bella. Ay, ve. Que la devolara. No, me devolese. No, no me gusta. Guayo me dijo que no porque... O sea, come en lo normal. Porque le dije que si le ponía así, me dijo que no. Por pena. No, es que lo que pasa que no... No quiero jugar nada. Lo dejamos un solo. Ya si uno quiere, mejor te iré a otro pedazo. Ajá. No, pa, ya. Yo te lo vi. No, pero esta no, pero esta no. Perdón. ¿Qué pasa? Me convence. ¿Me convence? No, no, triste, vea. Pero esta... Ni enguérdame. No, no enguérdame. ¿Para dónde le va la comida? Siempre coge para abajo. Lo que paga aquel trabajo, eh. Ay, la verdad. Demasiado trabajo, hombre. Ay, lo admiro. Gracias. Por que nada, hombre. Pero ve que orinda. De hecho, mi amor, que se le gustó. Se está comiendo el... Ay, hombre, pero aquí... Esto voladito que está aquí, ¿qué? Sí. Sí, fuerte. Ronald, por eso se enoja que yo haga sopa. Porque por el calor. Como ese vapor es el que se viene también más. Acá está todo más arreglado. Una galera ahí. Ay, amiga. Es para Colombia. Sí, una galera. No, 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 no. Una galera alta, así como la de la Loli. Sí, sí, así. Sí, sí. Sí, sí. Ya no se me sacan las personas. Mmm, está. Hay que ver dónde conectar el ventilador bien. O se le pone el otro manejado, se le saca. No, ya estuvo ya. Mejor porque si es que no engorda uno. Bota la grasa también. Así es. No tenga pena. Con nosotros no va a tener pena. No, no tengo pena. No va a tener pena. Siempre, pero no hago así. Pero cuando vamos a comer siempre me pongo así. A la parte de ella, porque estoy enfrente. No come. No, no tenga pena. No, no tenga pena. No, ya que a un lado te deja. ¿Eh? No va a la par mía. No va a la par porque estoy enfrente y la voltea a ver. No come. No come. ¿La ve? Y ya ve. ¿Han distraído? Uy, no. Distraído. Usted coma, no aguante hambre por la pena. Mira yo. No, yo. Con su, su, su. Con su consejo. Con gran pena. ¿Eh? Con gran pena. Sí, yo con gran pena aquí con la niña Mari. ¿Eh? Vieran. Yo te he visto nacer como si fueras mi hijo. O sea, chiquito yo lo cambiaba, yo le daba de comer y todo. Le daba las nalgas morales. Me limpiaba. Sí, la verdad que sí. No me equivoco. Yo le veía todo. No, 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 no. El maje va a comer otra gallina. No, no, no. Es la cara, ahí. A ver la botella, hermano. Y el giusté. De ahí hasta sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo voy con la segunda ya. En dos porciones, una en oleaje. En la casa segunda si me ponen. En la casa el chumpe le matan para el sol. No, el chumpe no me gusta. Que mi mami, mi mami los acostumbrados a... Para que no les falte nada. Porque va a ser llenado. Si, cambia la servilleta. Y cuando no había, no comíamos. Si, si. Si, igual nosotros. Nosotros hemos llegado a aguantar. Si, si. Si, es que todos hemos pasado por ahí. Si. Todo empieza de cero a uno. Pero ustedes no mucho. Porque yo si. Pero ya ellos no. Y les digo yo. Porque nosotros cuando estábamos pequeños. Cuando mi papi se murió va. De una tortilla los daban a cinco. Imagínense. Y de un huevo comíamos todo. En cambio ellos no. Por eso yo a veces. Antes me decían. Que hay de comer tal cosa. Ay no. Le digo yo. Hay niños que no tienen ni frijoles para comer. Si, si. Y uno tiene que ser agradecido. Que aunque sea frijolitos hay. Si. Con queso. Porque no hemos aguantado hambre. Siempre frijolitos y queso. Siempre ha habido gracias a Dios. Siempre ha habido. Pero siempre hay. Frijol, queso. Sí. Crema. Siempre hay en la casa. Siempre hay dijo. Ajá. Yo que en la mía. Hoy no hay. Ya el pollito eso. Lo le metí a la mano. Así de uno allí. Y lo agarraba. Porque tu mamá siempre acostumbrado a tener. Hermano. Si, si. Nosotros teníamos. Mi mami pero como. Aquí cuesta. Teníamos unos vecinos que lo comían. Hijo de Lule. Entonces ya mi mamá decidió. Ya no. Porque. Para que otro comiera. Pues si. Estar matándose. Ajá. Ya no. Ni le bajó la sopa. No le bajó la sopa. No le bajó la sopa. Ok. No me pongo el pollo. Porque no hay que me lo quites también.